El Fundo Agente Paim es una ONG en el marco del tercer sector de la acción social a nivel estatal e internacional. Nuestra misión es la producción de un modelo de sociedad inclusiva e intercultural. Por ello, desarrollamos políticas de lucha contra cualquier forma de exclusión social y en el marco del presente proyecto de fútbol-deporte como herramienta de inclusión social, apostamos por la consecución de la convivencia intercultural y cohesión social. La autoestima de una persona está muy relacionada con el poder hacer lo que te gusta. Yo siempre digo que los jugadores, en este caso yo, los jugadores, yo he hecho toda mi vida lo que he soñado siempre hacer. Se me ganó la vida con lo que más me gusta, es mi vida que es jugar al fútbol. La autoestima de una persona está muy relacionada con el poder hacer lo que más me gusta, es mi vida que es jugar al fútbol. Los valores que con estos proyectos se ponen en marcha, los valores que quizá hoy en día la sociedad está un poquito carente de ellos, pues son valores como la solidaridad, por ejemplo, la inclusión, la cooperación, la colaboración, el que veamos a los otros como iguales, que seamos capaces de tomarlos como personas no, que son diferentes o que tienen alguna carencia o que son distintos de nosotros, sino que al final vemos uno más dentro del grupo y eso creo que es un valor muy importante que gracias a este proyecto se puede afianzar. El acompañamiento de los voluntarios de Cepaín para la asistencia a las personas ingresadas es un punto importante en nuestra acel, en lo que es la participación. El fútbol porque es uno de los deportes más mayoritarios, con más calado mundial, donde puede ver que un balón integra perfectamente a muchas sociedades y a muchos jóvenes, pero al mismo tiempo el deporte en sí ha sido una base de integración siempre y de participación de los diferentes y desde esa perspectiva siempre es buena. Nuestros voluntarios, tanto voluntarios como enfermos, el incluirse en este proyecto sería preciso para ellos, tanto a nivel deportivo como al nivel ambiental. O sea, les vendría bastante bien para ellos un poco de su día a día. Yo creo que está en cada uno el intentar dar algo más de sí día a día con asociaciones como la vuestra y con proyectos como el vuestro que son muy interesantes y que son para ayudar a otras personas. Yo creo que ahí no habría que convencer a nadie. Bueno, tengo que dar las gracias a Paim por habernos propuesto este maravilloso proyecto, que va a posibilitar lo primero que es a las personas mayores del centro que se sienten partícipes de una actividad tan importante como el ir a ver partidos de fútbol, donde va gente con mucha vitalidad, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y yo creo que es muy interesante. Hoy un proyecto, hoy es un proyecto, un proyecto que está ligado al deporte, está ligado al fútbol, que es lo que es de niños. Me ha dado que puede venir el deporte, que es un equipo de deporte, porque es un chico de deporte, un equipo 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 de deporte, Gracias. Bueno, ese es un poco el resumen del proyecto, el resumen de lo que hacemos. Creemos que el fútbol y el deporte, en realidad todo el deporte, no solo el fútbol, crea solidaridad ciudadana y creemos que es así. Entonces creemos que es una herramienta muy válida para ayudar a las personas, utilizar el deporte para llegar a las personas. El deporte le gusta a todo el mundo, vosotros estáis aquí porque os gusta el deporte, pero en realidad tú puedes hablar de deporte con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces es una herramienta muy válida que se puede utilizar no solo para hacer deporte, sino para ayudar a otras personas. En este proyecto se hacen muchas actividades, como habéis visto ahí, lo vamos a explicar, entrena refugio, es una actividad para hacer deporte con todas esas personas. Hacemos deporte con cualquier persona que esté en exclusión social o en riesgo de estarlo. No quiere decir que sea ni con inmigrantes ni con refugiados solo, como habéis visto ahí, sino con cualquier asociación, como la del cáncer, que habéis visto ahí, con los mayores, con centros educativos, con todo el mundo. Y hacerlo de forma conjunta, es decir, que cualquiera pueda hacer deporte con cualquiera y que se establezcan esas relaciones de integración social. Entonces hacemos fútbol, baloncesto, tenis, pádel, natación, atletismo, de todo. Tenemos un calendario semanal en el cual cualquiera, cualquier persona de cualquier entidad o de cualquier sitio puede ir a hacer deporte. Entonces se junta mucha gente distinta y hace deporte, ¿no? Entonces eso favorece la inclusión social. Y de esas relaciones surgen oportunidades de empleo, gente que conoce, que tiene una habilidad, que sabe taekwondo y conoce a otra persona que conoce un gimnasio, se pone a trabajar en un gimnasio. Gente que le gusta la música cuando vamos a centros educativos. Porque en este tipo de charlas, que es la gira de integración como la que estamos haciendo aquí, normalmente venimos acompañados de cualquiera de estas personas, ¿no? Que están en exclusión social y cuentan su historia. Y eso le permite además conocer a mucha gente, profesores, alumnos y demás. Entonces hacemos por un lado actividades deportivas, en la actividad de entrenar refugio. Por otro lado la gira de la integración, que es esto que estamos haciendo hoy, hablar de integración e inclusión social. Normalmente venimos con otras personas en exclusión social que cuentan su historia. Y luego normalmente hacemos actividades deportivas con ellos. Traemos a más gente. Lo que pasa es que con el tema del COVID hemos ceñido, hemos quitado esa parte. La actividad en charsenio. Un charsenio es la actividad que hacemos con los mayores en la residencia de mayores. Ahí hacemos dos actividades. Vamos a la residencia y estamos un ratito con los mayores a la semana, ¿vale? Haciendo actividad deportiva o hablando de deporte. Con eso estamos ayudando a esas personas que se sienten solas en la residencia. O luego, como habéis visto ahí, cogemos una furgoneta y nos vamos con los mayores a ver partidos de fútbol, de baloncesto, de fútbol sala, de lo que surja. La idea es pasar tiempo con estas personas. Y el deporte en realidad es una excusa que utilizamos para ayudar a esas personas. Fútbol sonrisa es la actividad que hacemos con el hospital de Navarro Moral de La Mata. En la cual vamos a la habitación porque hay una serie de personas que no tienen familiares. O sea, y se sienten solas en el hospital. Entonces nosotros utilizamos el deporte. Ir a ver un partido de fútbol, hablar de deporte o cualquier otra. Al final es una excusa. Y pasamos tiempo con esas personas. Todo este tipo de actividades que lo hacen los voluntarios que participan en este proyecto. ¿Vale? Hay voluntarios, gente que desinteresadamente quiere hacer estas actividades para ayudar a otros. Educa Integración es una actividad que hacemos con la Escuela Oficial de Idiomas. En la cual estas personas en exclusión social, si vienen de otros países, tienen varios idiomas de origen. Entonces se convierten en profesores y dan clase a los alumnos en la Escuela Oficial de Idiomas. A los últimos niveles. Entonces los profesores de la Escuela de Idiomas están encantados porque tienen gente que habla muy bien en clase. Y en la integración hacemos otra serie de actividades vinculadas a las relaciones personales. En fin, tenemos varias actividades en las cuales podemos trabajar con distintos sectores de la población y ayudar a las personas. Y utilizando el deporte como excusa. O bien haciendo deporte con ellos o bien hablando de deporte con ellos. Pero en realidad se trata de unir personas y de ayudar a personas. La gerente de la Escuela Oficial, ya lo hemos comentado, no solo trabajamos con la universidad, sino con un centro educativo de primaria y secundaria. En esos centros educativos no solo hacemos unas charlas, sino hacemos varias charlas. Ya coordinadas con el centro educativo, en la cual hacemos muchas cosas. Incluso hacemos actividades extraescolares con ellos, ¿no? Y en conjunto de senderismos y demás. Bueno, ahí tenéis un Instituto Navalmoral de la Mata dando las charlas con personas en exclusión social, en la cual ellos cuentan su historia. Jóvenes, son gente joven como vosotros también, en la mayoría de los casos, que llega la guerra a la puerta de su casa y tienen que salir de su casa. Entonces se tienen que buscar la vida. Y son personas que llegan. También realizamos eventos benéficos con los centros educativos, de primaria y secundaria, para hablar de inclusión social en el propio centro y organizarlo con los propios alumnos y profesores de los centros. Y que de alguna manera esos beneficios de ese evento deportivo se puedan emplear también en las propias personas con las cuales trabajamos. Y vamos a hablar un poco de exclusión social, ¿no? Que es de lo que se trata también. Para resumir, hay muchas definiciones de exclusión social, seguro que ya os han hablado de todo esto. Pero para mí es la falta de participación. Es decir, mi compañero de al lado, a lo mejor, que tenéis al lado, puede tener una dependencia física, puede tener algo, por lo cual no participa en un activo. Entonces ahí se crea una falta de participación. Esa persona se sienta aislada del grupo porque no puede hacer esa actividad física o cualquier otra actividad. Entonces ahí es donde se habla de exclusión social. En esa exclusión social interviene la desigualdad social, la vulnerabilidad e imaginación de parte de su población. Es decir, una persona se siente vulnerada porque no puede hacer algo. Que los demás en la sociedad sí pueden hacer. Da igual que sea una persona mayor, da igual que sea una persona discapacitada, da igual que sea una persona enferma, da igual la limitación que tenga esa persona física o psíquica para hacer esa actividad, como el resto de la población. Ahí es cuando hablamos de exclusión social. Pero es distinto de inclusión social. Es que se confunden muchas veces los términos, ¿no? Inclusión social es posibilitar la oportunidad de que todas esas personas puedan participar en esa actividad. Es hacer por los demás para que todos podamos hacer esa actividad. Hay que diferenciarlo, ¿no? Ejemplo, siempre pongo el ejemplo. Estáis en una escuela, en una clase de educación física y un niño no puede hacer la actividad que los demás quieren hacer. O cuando, imaginaos, vamos a hacer un partido de fútbol, de balcesto, y siempre hay alguien que está marginado porque es el malo, es el que peor juega y siempre se le excluye, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo que a nivel individual, pero luego lo trasladamos a la sociedad y cualquier persona, como he dicho, sea por cualquier motivo físico o psicológico o mental, pues no puede estar en la participación con el resto de las personas. Ahí es cuando hablamos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para posibilitar que esa persona pueda participar de esa actividad? Eso es inclusión social. Y bueno, si queréis profundizar un poco más, hablamos de exclusión social, hablamos de segregación, hablamos de integración y hablamos de inclusión. ¿Vale? Cuando todos participamos, independientemente de la condición física o salud que tengamos, es cuando hablamos de inclusión social. En este proyecto lo que tratamos es de pasar de la exclusión social directamente a la inclusión social. ¿Vale? Y lo dejamos ahí porque no quiero dar una charla en este radito que tenemos de eso específicamente. ¿Vale? Ya os he comentado un poco lo que es el proyecto, os he hablado un poco de exclusión. Sí quiero comentar algo de experiencias con la universidad. Nosotros firmamos un convenio de colaboración con la universidad el año pasado, el curso escolar anterior. Bueno, dentro de las conversaciones que tuvimos con Rafael, pues bueno, hablamos de la posibilidad de hacer un trabajo final de grado de este proyecto. El año pasado ya recibimos al primer alumno, Jorge, para hacer el trabajo. El tema del COVID paró absolutamente todo. Pero bueno, os animamos a que si queréis participar haciendo vuestro trabajo el año que viene de final de grado, os brindamos la posibilidad de trabajar con todas esas personas y con todos esos sectores de la población utilizando el deporte para ayudar a las personas. Creo que es algo que sí, que se sabe que es así, pero que realmente no hay gente trabajando en este ámbito. Y eso es una oportunidad de empleo también. ¿Vale? Nosotros ya hemos presentado este proyecto no solo a la obra social de la Caixa, a nivel nacional, en un centro, en nuestra propia entidad. Y si aprueban el patronato del proyecto, automáticamente necesitaremos personas para poner en marcha este proyecto a nivel nacional. Eso significa que en todas las comunidades y en todas las sedes hay una persona trabajando en esto. Automáticamente esos son 100 puestos de trabajo. ¿Vale? Entonces, digamos que la sociedad también tiene que utilizar las herramientas válidas y buenas, como es el deporte, para ayudar a las personas. Entonces, aquí hay mucho también de mercado. Aparte de, bueno, realización de prácticas y demás, ¿qué queréis hacer? Nuestra entidad, trabajamos, colaboramos con muchas universidades que nos demandan gente de práctica. Pues desde aquí brindo la posibilidad que si alguien quiera también hacer las prácticas, pues que cuente con Rafa y lo comente. Y nosotros estamos encantados. Bueno, ya sea aquí, ya sea en Mérida, ya sea en la sede que seguramente en un par de años también nos hablamos aquí en Cáceres. Yo donde quería llegar fundamentalmente es un poco las conclusiones de este proyecto, ¿no? Además, las conclusiones de este proyecto tienen que ver con vosotros, con cómo seamos nosotros como personas. Porque en realidad eso es en sí la vida, ¿no? Entonces, como hemos dicho, este es un proyecto para ayudar a los demás, utilizando el reporte como herramienta, ¿vale? Y para ayudarse a uno mismo, para que cada uno se ayude a uno mismo. Cuando tú ayudas a alguien, automáticamente tú te estás poniendo en el lugar del otro. Estás teniendo empatía con esa persona. Al fin y al cabo es lo que queremos también, mejorar la sociedad. Esta se llama la gira de integración y lo que tratamos es que hay una conciencia de que podemos ayudar a las personas. El tiempo pasa muy deprisa y al final en la vida, con las experiencias que vas teniendo, te vas dando cuenta de que el trabajo es el trabajo, pero también está la persona que tienes al lado, de igual su familiar, un amigo, compañero de la universidad, da igual. Hay que intentar hablar al que tienes al lado, ¿no? Entonces, yo en este ratito que me queda, sí quería profundizar en que para poner en marcha ese proyecto, primero hay que tomar una serie de decisiones en tu vida y que hay una oportunidad de trabajo en este ámbito, pero hay que hacer una reflexión personal con uno mismo, que es quién soy y qué es lo que quiero hacer. Entonces, por hablaros un poquito en un minuto y de esos betón, contaros cosas de mi vida. Bueno, yo he sido futbolista profesional, he jugado en todas las categorías del Real Madrid, luego estuve en el Rayo Vallecano, he jugado ya por muchos equipos a nivel profesional en España. También me formé, tengo dos carreras universitarias, tres másteres, creé mi propia empresa, luego quise unir el mundo del deporte, quise hacer del mundo del deporte mi vida profesional, creé mi propia empresa de eventos deportivos aquí en Extremadura, organizando macroeventos deportivos, no sé si conocéis. Uno de los más famosos es la Marcha BTT de la Reserva de la Biodfera de Montfrauer, no sé si practicáis mountain bike alguno, pero bueno, es un evento que aglutinaba a más de 1.500 ciclistas al año y bueno, entre familiares y demás, montábamos un buen evento. El año pasado estuve entrenador, segundo entrenador del Morano, vinculado al fútbol. Bueno, eso es un pequeño repaso en mi vida, siempre he sido inquieto y siempre he querido hacer cosas y aún sigo haciendo cosas. Pero también se fracasa en el mundo laboral. Y mi primera reflexión va en relación con el fracaso, ¿no? ¿Qué consideras peor? ¿Fracasar cuando intentas algo o mejor no intentarlo si sabes que vas a fracasar? Es una pregunta que os hago. La siguiente pregunta es, ¿cuántas veces habéis fracasado en vuestra vida y que has arrepentido de haberlo intentado? Esta diapositiva es la siguiente, la saco de Santos Horn a una persona que, bueno, me impactó un poco en su exposición. Y bueno, aquí tenemos, vamos a poner una serie de personas que fracasaron. Stephen Joe, ¿vale? Bueno, le pidieron de su propia empresa. Luego creó Apple y fijaos lo que es hoy Apple. Bill Gates, su historia fue el que fracasó en el primer negocio que tuvo, fracasó. Luego fundó Microsoft, fijaros lo que es hoy Microsoft. Michael Jordan, en el equipo que estuvo en el centro educativo donde estudió, le echaron, porque decían que era muy malo. O mejor va a ser jugador de baloncesto de la historia. Brian Atton, el fundador de WhatsApp. Primero fue a trabajar a Twitter, no le cogieron. Luego fue a Facebook, tampoco le cogieron. Luego fundó WhatsApp y fijaros lo que WhatsApp hoy también fracasó. Stephen King, su primer libro, su primer libro, que se llama Carrier, fue rechazado por 30 editoriales. Nadie quería comprar sus libros. Fijaros lo que es hoy Stephen King. Walt Disney, le despidieron del periódico donde trabajaba por falta de creatividad. Walt Disney, fracasó. Fijaros hoy lo que es Walt Disney. Vicente Van Gogh, en su vida solo vendió un cuadro, uno cuadro y se lo compró un amigo por pena. Hoy cada cuadro de Vicente Van Gogh, el valor es incalculable, ¿no? De lo que va. Brian y Page, bueno, inventaron el buscador, pero nadie quiso comprar la idea. Lo que he buscado es Google, ¿vale? Y nadie quiso comprar la idea. Fijaros lo que es hoy Google. Albert Einstein, no habló hasta los cuatro años, le llamaron retrasado mental por no hablar. ¿Vale? Entonces, fijaros la cantidad de gente que fracasó. En la vida se fracasa, hay altibajos. Pero lo bueno es seguir intentando, ¿no? Lo bueno es continuar. Primera reflexión que os hago. Hay un círculo más grande que otro. ¿Vale? A ver, levantad la mano lo que parezca que el círculo rojo, este. Es más grande que el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. El resto es el otro. Bueno, en realidad los dos círculos son igual de dimensiones. Tienen la misma dimensión. Lo que pasa es que yo os he incitado a que dijerais uno. ¿Vale? Pero en realidad tienen los dos la misma dimensión. Segunda reflexión. Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. Es decir, la sociedad siempre os incita a tener pensamientos que la sociedad quiere. Pero es vuestro pensamiento y vuestra propia reflexión y vuestras ideas y vuestros proyectos. Todo lo que queráis hacer se puede hacer. Yo quise jugar al fútbol en mi vida, afortunadamente pude hacerlo. Luego quise montar la empresa, afortunadamente luego pude hacerlo. Luego quise trabajar en otras cosas y afortunadamente pude hacerlo. Todos tenéis la oportunidad de hacer lo que queráis. No es lo mismo empleo y ocupación. Tercera reflexión. Empleo es el trabajo. Todo el mundo que tiene que trabajar es para poder vivir. Si no tenéis dinero para poder vivir, necesitáis trabajar. Ahora, diferente es la ocupación. La ocupación es en qué quiero invertir yo mi tiempo. Qué es lo que quiero hacer. Si vosotros queréis trabajar, vinculado al mundo del deporte, hacerlo. Da igual que tardéis un año más, da igual que suspendáis, da igual que lleváis un año de retraso, da igual. Si os gusta el deporte, trabajad en el mundo del deporte. En cualquier área. Porque se trata de pasar el máximo tiempo posible de tu vida haciendo lo que te gusta. Haciendo lo que te gusta. Porque si no, levantarse todos los días a las seis y media de la mañana o a las siete de la mañana para ir a trabajar en algo que no te gusta, es difícil y complicado. Y se trata de que ocupéis la mayor parte de vuestro tiempo haciendo lo que os gusta. Y os animo a ello. Decía José Martín, hacer es la mejor manera de decir. Si queréis hacer cosas, la mejor manera no es contar lo que vais a hacer, es haciéndolas. Esto vale para todo. La felicidad está más en dar que en recibir. ¿Vale? Esa es la base de este proyecto también. De fútbol y deporte como herramienta de inclusión, contra la exclusión social. Existe mucho más... Hay mucha más gratitud en dar a los demás que en recibir tú mismo. Otra cosa muy importante que decía Pablo Neruda. La felicidad es interior, no es exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Da igual lo que tengas. Mira, como yo comentaba en las anteriores diapositivas, yo he jugado al fútbol a nivel profesional, en equipos buenos. Tengo carreras universitarias, máster, he tenido mi propia empresa de eventos deportivos. Y todos diréis, joven, es que tú lo has tenido todo, tienes muchas cosas. Eso no vale de nada. Absolutamente de nada. Lo importante es la felicidad interior que tengáis. Cada uno de vosotros. Haciendo lo que os gusta. Yo en realidad hacía lo que me gusta. Siempre he hecho lo que me ha gustado. Jugar al fútbol, luego monté mi propia empresa. Pero luego estás trabajando en tu propia empresa. Y el nivel de trabajo y el nivel de exigencias tanto, es tan grande, a veces, que no te permite tener felicidad y disfrutar de lo que tú quieres. ¿Vale? O sea, no os he puesto esa diapositiva para decir, jo, todo lo que tiene este muchacho. No. Os he puesto para deciros esta reflexión. Da igual que sea mucho lo que consigáis o poco. Pero que aquello que consigáis, o en lo que trabajéis, os dé felicidad. Y si no os da felicidad, igual tenéis que cambiar. O igual no es lo que debéis hacer por vuestro futuro, por vuestro bien y por el de las personas que tenéis alrededor. ¿Y cuál es vuestra historia? ¿Por qué estáis aquí? Es lo que tenéis que preguntaros. ¿Por qué estoy aquí sentado hoy? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida en el futuro? Yo os animo a que sea algo que queráis hacer y que os dé felicidad. Yo he estado una vida siempre buscando, siempre buscando hacer cosas en el fútbol. Ya habéis visto mi historia. Estudiando. Trabajando. Una vida insaciable que además he arrastrado toda mi familia. Porque bueno, luego ya se casa uno, tiene hijos y demás. Pero uno sigue haciendo cosas y la familia va detrás. Pero llega un momento que tienes que tomar una decisión. Yo tomé una decisión. ¿Vale? Cuando estaba ahí... Bueno, a veces es difícil porque tienes familias, amigos alrededor que te dicen. ¿Qué vas a hacer, Óscar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a dejar todo esto? Pues yo tomé una decisión. ¿Y ahora qué? Bueno, yo le pedí al Señor en mi interior que me ayudase a ser feliz. Entonces, la decisión fue dejar todo lo que tenía. Dejar mi empresa de eventos deportivos. Que estaba funcionando fenomenal. Que me generaba bastante dinero. Pero que no me daba la felicidad. A pesar de que era algo que sí quería hacer. Porque en principio estaba haciendo deporte. Estaba haciendo cosas vinculadas al deporte. Entonces, lo que hice fue dejar mi propia empresa. Sin la compresión de los que tenía alrededor. Para dedicarme a ayudar a las personas. Y desde entonces estoy trabajando en esta ONG. Fundación CEPAE. Ya habéis visto el vídeo. ¿Y ahora qué me da mayor satisfacción? Pues me da mayor satisfacción mi familia. Cosa que había dejado aparcada con el trabajo. O que la tienes ahí, pero no le dedicas el tiempo suficiente. Me da satisfacción hacer proyectos de cooperación fuera de España. Esto es una pequeña aldea Pagüe en Etiopía. Vinculada al mundo del deporte. Intentar a través del deporte ayudar a las personas en cualquier parte del mundo. Pero ojo, no significa que yéndote fuera de España y yéndote a África estés haciendo una buena labor. Y sea maravilloso todo. En tu casa primero es donde tienes que hacer una bola a vos. En tu población, haciendo cosas, ayudando a la gente en tu pueblo o en tu ciudad. No hay que irse fuera ni recorrer miles de kilómetros para sentirse bien y ayudar a los demás. Se puede hacer de aquí mismo, en cualquier momento. Bueno, siguen es cierto de que la característica de los niños allí no se puede contar. Bueno, eso es quién soy yo. Pero ahora, ¿quién eres tú? ¿Quiénes sois vosotros? Es lo que os animo a preguntaros. Es lo que tendréis que preguntarse, preguntar vosotros y vosotras. Que os animo a través de esta reflexión, esta charla, que intentéis hacer lo que os guste, trabajar en lo que os guste y que os dé la felicidad. Porque eso os llevará a ser mejores personas, a ayudar a los demás y realmente a tener una felicidad. Que cuando te metes en el mercado laboral, a veces es difícil encontrar. Por la forma en que la sociedad está estructurada. Entonces, bueno, esa era la reflexión que quería haceros llegar. Y bueno, espero que os sirva. Espero que hayáis cogido alguna idea. El proyecto que tenemos de fútbol como herramienta contra la exclusión social está abierto a cualquiera de vosotros y vosotras. Como he dicho antes, en Navalmoral, en Mérida o aquí en Cáceres cuando abramos la sede. Y bueno, está a vuestra disposición. Cualquiera puede hacer un proyecto como este, si le gusta. Cualquiera puede ayudar a los demás a nivel de voluntariado también. Y bueno, nosotros animamos a que la gente participe de este tipo de proyectos. Y a partir de ahora, estos ocho o diez minutillos que tenemos, tenemos un turno de preguntas si queréis comentar algo. Vale.